Pa' complicar parecía que me hice hábito, gran esfuerzo y por gracia ser sencillo y simple es más fácil. Amor o no, hermandad siempre, perdón siempre, amor siempre. Que mi corazón por Dios iluminado esté, obra de Él soy y pueda ser lo que le plazca conmigo porque más felicidad que esa no encontré hasta el día de hoy.